Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. De verde esperanza se viste mi plaza y un cielo celeste su magia le da. A media mañana con todo su brillo, un sol amarillo se pone a cantar. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. De noche mi plaza se viste de negro y entonces la luna se asoma a pasear. Con mil estrellitas de muchos colores, pequitas del cielo que quiere jugar. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. Las flores azules que adornan mi plaza, son muy divertidas, les gusta bailar. Con los pajaritos color caramelo, que cantan alegres marcando el compás. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad. Que lindos colores que tiene mi plaza, es un arco iris de amor y amistad.